Yo tengo al mío Rose Baby someone is digging down the ground Ya saben quién soy Pero la gente que no me conoce Piensa que miento Cuando digo que Hoy todo el mundo canta flow y da balazo Pero después que buscan lío se ve de la fama Algunos creen que con su vocabulario Son los más malos del palo Y solo son votos que es victimario He visto a muchos que fantabean Que motorean Que titubean Que encima se vean O cuando tienen una fea Pero coño vale pana Así cualquiera Mata, atraca Y muy fácilmente la tiro en pata Y con dos bolsas en el coco Cualquiera te apunta Pero cuando se les pasa la nota Se asusta y hasta se disculpa Ajá Yo, escucha Ajá También habita el que esa es mi problema evita Hasta que llega un mamagüevo que te pelabisa Haciendo que te malandrises y te recarriles Jugando al gato y al ratón Y bien si sobrevives Comienza una nueva rutina en tu vida de lacra Ya no piensas en el deporte y sin en comprar balas Ropa de marcas y vivir de lo que da la plaza Mientras que con tu metal en la mano te desplaza Eso es el motivo principal para que te echen la paja Ya estás montado y sale pala de donde no había Hasta con ellos pero igualmente les confía Mientras que ellos planean como quitarte la vida Tú te partidas ya que no debiste su estima Te sientes líder porque coge mujeres que empantas Durán quererte pero solo aman en tumbarlas También están aquellos que le llaman carinteros Que es el que pa' cuidar la zona nunca pone peros Así le toca amanecer fumando con lateros Pero él lo hace porque es la ley del pintolero Ahora me toca hablar de aquel que llega y te saluda Luego te picha y se revela como la más bruja Mientras que tú me estás de malinforma Pero cuando te ven lo que hace que brinda te curta Cuando veo esas acciones me muero de risa Pagan la prote pa' que no lo agarre La que escupa y luego espincha Por estas calles se pasea la máquina doña Que se preocupa por su hija mientras que la dona Su madre al enterarse de que su hija es puta llora Y se lamenta por la barriga que tiene ahora Con solo 15 años todas ya quieren ser madre Y no pasan ni un mes cuando su hijo no tiene padre Ahora le toca a la vida ya echarle bola Para tener como comer ya su nene que nace la entreora Se siente mala al ver que no depende de un trabajo Ya se quedan hace otro jíbaro más en el barrio Y no pasan todas las patinas que se hacen presente Es el que cobra la vacuna pa' que en Miami te Pero igualmente a la hora que quieran meterte No harán sin importarles que tú fuiste su cliente ¿Cómo olvidar de él que dice que es de la paceria? Si es el primero que se paga en una balacera Se van en mierda cuando ven y dicen avionetas Y si hay un muerto la cara se le pone violeta Porque ya es un hecho que el que habla mucho pa' si se caga También estamos conscientes que el que no va a pistola no tiene nada Y si cuentas compadrinos para andar te meten por la cara Para que se acerven los tuyos no te con mamá huevada Porque ya es un hecho que el que habla mucho pa' si se caga También estamos conscientes que el que no va a pistola no tiene nada Y si cuentas compadrinos para andar te meten por la cara Para que se acerven los tuyos no te con mamá huevada ¡Gracias!